Esta es la entrevista del día. Estamos en comunicación telefónica con el comisario mayor Sergio Romera, quien es el director de la departamental Calamuchita, cerrando la semana, y dos situaciones, de acuerdo a lo que planteaban desde el parte de prensa, allí en la localidad de Embalse, con un allanamiento positivo. Muy buenos días, comisario. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Noem? Buen día. Muy buen día. Bueno, le decía aquí esto, lo del allanamiento, esto a razón de qué situación, ¿no? ¿De qué hecho? Mire, el miércoles tomamos conocimiento de que un perro razado había tragazado y lesionado a los otros dos perros en la misma localidad. Así que, tomamos a participar en la justicia, se actuó también, después de que la gente pide la participación de todo esto, y recién ayer se dispuso el allanamiento para secuestrar ese animal. Por considerar los peligros, así que en estos momentos este animal está al cuidado de los protectores de animales aquí en Embalse. ¿Y tenía ya antecedentes de haber también tenido una situación así de peligrosidad? Justamente este perro no, pero está muy sensible la situación ahora con el tema de los perros, entonces, para hablar al actor en consecuencia, la fiscalía ha dispuso directamente sacar ese animal y poner en resguardo. ¿Se había suscitado también otro tipo de situaciones ya en general en la localidad, por ejemplo, y que también se haya actuado así de manera inmediata? Sí, sí, sí. Unas semanas antes, dos semanas antes, en la cruz habíamos tenido otro problema, también con otro dogo, pero había mordido ya una persona. Ese animal fue llevado el antifrábico, se lo hicieron todos los estudios y ya lo trajeron de vuelta. Bien, así que bueno, y en este caso puntual lo que ha sido ayer, ¿queda a disposición allí del área que corresponde? ¿Tiene nuevamente una injerencia por parte de la policía? No, no tiene injerencia la policía, nosotros nos hicimos cargo únicamente del traslado del animal, de cumplimentar con el allanamiento, y después veterinarios de sanidad animal se le hicieron la entrega previo a revisación a esta organización que cuida a los perros que están en situación de calle. Comisario, otra de las situaciones en Villa Ciudad Parque, bajo el título de estafa, ¿cómo fue esta? Bien, una persona hizo una compra a través de una red de Instagram de la compra de un celular, bueno, en realidad no le hizo la compra porque depositó la plata y nunca le vino el producto, y perdió el contacto con quien le ofrecía ese servicio, y así que radicó la denuncia por la estafa. Habría invertido 10.000 pesos en la compra de un celular, y no tuvo el trabajo hasta después de haberlo depositado. ¿Cómo continúa la investigación al respecto? ¿Cómo es que se podría llegar a tener una respuesta positiva? Desde la fiscalía seguramente van a estar chequeando la red a través de Mercado Pago, hay una cuenta depositante y otro que lo recibe, así que esos van a ser los hilos conductores para la investigación. Les reitero nuevamente a la gente que busquen los canales oficiales para hacer las compras y tengan mucho cuidado con las redes porque hay muchos ofrecimientos y terminan cayendo en estas personas de estar. Sí, ya son varias, ¿no?, las situaciones y hasta algunas como que bastante reiteradas en casi exactamente la misma manera de operar. ¿Han tenido así como un índice, una estadística registrada? No es que lo tengamos en estadística, porque hay algunas que las podemos trabajar nosotros, otras las trabajan la fiscalía y otras las trabajan las entidades bancarias. Pero sí, si nos ponemos a ir al fin o en estadísticas, hay mucho en el departamento, y en la provincia ni hablas. ¿Y se han logrado también esclarecer algunas de las situaciones o reencontrarse, por ejemplo, con lo sustraído o lo no entregado, recuperar parte del dinero? ¿Hubo avances en esto? Sí, sí, hemos cronicado varias veces algunos hechos, recuperos de vehículos, recuperos de elementos, algunos estafadores que lo han hecho vía teléfono también han sido detenidos. Creo que lo hemos cronicado aquí, hechos en Santa Rosa, en Los Cóndores, en el mismo embalse. En algunas se ha podido intervenir, se ha sido el hilo conductor cuando son transferencias en cuentas bancarias. Comisario, ¿algún otro hecho en las últimas horas? No, no, nos estamos preparando ya para el último fin de semana con los visitantes de Buenos Aires y yo a Osario, que son los que más hay en este momento, y esperemos que siga todo tranquilo. Muchísimas gracias por esta comunicación, muy buen día. Que te hagan muy buen día. Hasta pronto. Así conversamos con el director de la departamental Calamuchita, el comisario mayor Sergio Romera, sobre estos dos hechos puntuales, en el embalse, el allanamiento que resultó positivo, con la detención y el secuestro de un perro, de raza 2, y en Villa Ciudad Parque esta estafa nuevamente, más o menos en similares características, a través de una página web y depositan el dinero y después no tienen más contacto con la persona que habían iniciado ese trámite. Los hechos más relevantes y el operativo de seguridad que continúa en esta temporada invernal que está finalizando ya con varias de las actividades durante el próximo fin de semana. Esta fue la entrevista del día.